Muy bien, y ya lo decíamos en los títulos, con nosotros el doctor Gustavo Tevez había comprometido a estar. Sé que hoy ha sido una jornada bastante ajetreada con recorrida, pero bueno, le agradecemos que esté aquí con nosotros. Antes que nada, doctor, muy buenas noches, bienvenido y gracias otra vez por acompañarnos. Bueno, buenas noches Hernán, a vos y a toda la audiencia. Bueno, me gustaría hablar no solamente de esto de la recorrida, de los pasos que se vienen ahora, sino también hablar un poco de gestión y de las novedades de la actualidad dentro del municipio para lo que queda, justamente de la acción de gobierno para este año, se termina un periodo, recordamos, en diciembre, y hablar también de la recorrida. Antes que nada, bueno, ¿cansado, un poco cansado? No, no, está bien, está bien. El cuerpo se recupera a la noche, así que a la mañana volvemos a comenzar, como todos los días. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Pero bueno, ya el fin de semana trataremos de descansar algunas horitas más. Bueno, está, digo, en función de que hoy por hoy usted está dirimiendo su jornada entre la función pública, el frente de la Intendencia y la recorrida que está haciendo el departamental, justamente, hacemos por Córdoba para los próximos pasos. Hablemos de la función municipal, hablemos de la gestión, y hablemos también de obras, porque viene trabajando, viene gestionando, más allá que estamos en veda electoral, pero se sigue trabajando en la gestión pública y en función, por ejemplo, de obras, ¿no es cierto? Sí, sí, totalmente. Bueno, estamos dándole continuidad a distintas obras en el municipio, como por ejemplo la obra de pavimentación, que se ha culminado en la calle Poirredón. Se está haciendo ahora el badén que corresponde a esas esquinas de Poirredón y Almirante Brown. Se está terminando en la próxima semana el cordón cuneta, que va a unir Almirante Brown, mejor dicho, Alfonsín, con Poirredón, con calle Almirante Brown, cerrando un nuevo anillo de circulación, y principalmente ordenando la salida del agua de las lluvias en todo ese sector de la ciudad. Se está haciendo también un canal pluvial, dándole continuidad al cordón cuneta por calle Almirante Brown, y que va a llegar hasta calle Perú. Con lo cual, estamos solucionando un problema que tenemos en ese sector de niveles, y que va a permitir evacuar toda el agua de calle Padre Jorge Isaac, de calle Almirante Brown, de calle Alfonsín, de calle Poirredón, hacia el canal de la calle Perú. Es una obra importante, pero que tiene que ver con el ordenamiento de infraestructura de todo ese sector. Por otro lado, continuamos con la construcción de las viviendas, de habitar y de las viviendas sociales. Entonces, estamos avanzando y casi terminando la ciclovía que se realizó en la ciclovía sur, hasta el vivero municipal. Y en este momento estamos trabajando en el ordenamiento del Cristo del Nuevo Milenio. Esta obra de arte que fue hecha por Tim Barros cuando la humanidad alcanzó el año 2000, fue trasladada debido a que se encontraba ubicada en un lote privado. Y desde donde estaba, se lo trasladó hacia el sur, unos 150 metros más al sur del monumento al lector. Y no fue puesto ahí en forma caprichosa, sino que se trasladó porque ahí termina el Vía Crucis, que comienza acá atrás del Centro Comercial, en la plazoleta del Bicentenario de la Revolución de Mayo, y termina precisamente en el Cristo del Nuevo Milenio. Así que se está adecuando toda la base para luego comenzar con su restauración. Se le van a incorporar algunos bancos y demás para que quienes quieran ir a rezar o a estar un momento en ese lugar para meditar, lo puedan hacer tranquilos y cómodos. Y por supuesto se le va a dar continuidad a partir del próximo mes con las tres estaciones que faltan para terminar el Vía Crucis, al costadito de la ciclo Vía Sur. Esas son algunas de las obras. Hernán, por supuesto que quería recalcar que se está acomodando y reconstruyendo el ingreso al cementerio municipal. Nosotros notamos que se reniega mucho y se le dificulta principalmente a las personas mayores el ingreso por las escalinatas que hay, tanto para subir como para bajar luego al pasillo central. Así que se está bajando todo eso, se va a hacer un piso bien llano para que no haya problemas ni de caídas, ni de incomodidad. Y bueno, se aprovecha para también cambiar todo lo que son los cerámicos y la readecuación del lugar. Tanto también del depósito como del osario que se está acomodando para ponerlo en condiciones. Así que por eso el servicio de sepelio se realiza por la puerta que da el sector oeste. Por alguna de las dos puertas que queden más cómodas de acuerdo a la necesidad de cada sepelio. Así que tengan cuidado quienes vayan al cementerio tradicional porque está vallado el ingreso principal y no se puede pasar porque estamos en obra, ¿no? Sí. Bueno, estuve visitando el cementerio Parque, una cuestión particular, y me decían que también, bueno, indudablemente se va extendiendo el cementerio Parque también, dentro del proyecto estaba una readecuación interna, ¿no? Sobre todo de lo que es, por ejemplo, caminos internos, eso, digo, en función de que era el plano original o el plano original y ahora justamente se va ampliando eso, ¿no? Sí, sí. Eso también está en vista también para cómo hacer una readecuación del cementerio Parque. Sí, totalmente, estamos trabajando en este momento, bueno, lo está haciendo la arquitecta Estradela, Gabriela Estradela está preparando el proyecto para hacer una pequeña ermita y capilla que va a tener lugar para incluso dar algún responso o ser un lugar de meditación detrás del sector de las palmeras al ingreso. Y se va a readecuar también todo lo que es el ingreso al cementerio Parque con piedras y ripio y demás, tratando de establecer también caminos principales en el nuevo sector, porque la idea de ese sector es que sea más parque, que no tenga tanto cemento, solamente que tenga senderos para ingresar al mismo y el resto que esté parquizado, ¿no? Así que también se está trabajando en el cementerio Parque, que bueno, que muchas familias optan por ese sector del cementerio, ¿no? Doctor, hablemos de cuadra de pavimento, en su gestión ha venido cumpliendo las cuadras que ya estaban pagadas, se había pactado con el municipio y que no se habían construido. ¿Ya se terminó, digamos, las próximas cuadras que inaugure serán las genuinas de su gestión o todavía quedan cuadras por cumplir? No, todavía quedan, todavía quedan. Nos están quedando nueve cuadras, que espero que Dios nos acompañe y nos dé los recursos necesarios para poder terminar, antes de que termine esta gestión, el 12 de diciembre próximo. Y si no, vamos a estar por ahí cerquita y las continuaremos en enero y febrero. Pero queda todavía terminada esta calle Pueyrredón que te decía recién. Vamos a hacer la boca calle de Avenida Brinkman y Brasil, porque quedó para ordenar todo lo que es el ingreso a Barrio Spirandeli y a la Nueva Rotonda. Y luego ya vamos a comenzar con tres cuadras que hace también 15 años que están pagadas, como son Pasaje Dalmazo, Pasaje Arnodo y Pasaje Comba, en Barrio San Jorge. Y luego vamos a hacer la estrada completa que ya tiene cordón cuneta y que también está paga con pavimento. Y vamos a ordenar entonces ese sector de Barrio San Jorge de nuestra ciudad. Terminado ello, vamos a continuar con las cuadras que quedan pendientes en Barrio Bertosi. En Barrio Bertosi está quedando una cuadra de la calle Mitre, entre Bolívar y Las Heras. Está quedando una cuadra de calle Los Andes, una cuadra de calle Buenos Aires y una cuadra de calle San Juan. Para luego, finalizadas esas cuatro cuadras de Bertosi, terminar todo lo que es la sexta etapa de pavimentación con las últimas tres cuadras que son, es sobre calle Las Heras, desde la portada del Centro Social, desde San José hasta Enrique Feoli. Con eso se termina la sexta etapa de pavimentación. Y ahí ya después vendría lo que sería, digamos, de esta gestión. Sí, si Dios quiere, vamos a comenzar una nueva etapa, para lo cual, tanto como con las cloacas, nos vamos a ir reuniendo con los vecinos para ir en forma conjunta determinando por qué cuadras vamos a continuar, de acuerdo a la posibilidad que tengan los vecinos de ir pagando la obra, la posibilidad que tengan el municipio de ir financiando esa obra, y principalmente, como siempre decimos, en forma ordenada, cerrando anillos de circulación y de ordenamiento de escurrimiento de las aguas pluviales, de las aguas de lluvia. Así que, si Dios quiere, ya a partir del mes de septiembre, octubre, nos vamos a comenzar a reunir con los vecinos de los distintos barrios para poder formular los proyectos correspondientes que los apruebe el Consejo Deliberante, y ni bien se termine la sexta etapa a fin de año, comenzar a partir del mes de enero y febrero del año que viene, con la séptima etapa de pavimentación y con la octava etapa de cloacas. Por lo que veo, lo que busca entonces es una planificación urbanística, digamos, tanto sea a través de pavimentación como también de vivienda, ¿no es cierto? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, nosotros seguimos el estudio que hizo la Universidad Nacional de Córdoba a través de la Facultad de Arquitectura del año 2010, ese es el manual de todos los días. Y ahora incorporamos un nuevo ordenamiento estratégico territorial que nos llegó ayer, que fue realizado en el mes de enero del año 2018 por el Ministerio del Interior y que lo estamos estudiando para coordinarlo con el actual plan estratégico, ¿no? Pero siempre tratamos de ir guiándonos por lo que nos dicen los profesionales que saben en la materia, que son quienes han estudiado y nos dan la guía para que principalmente tengamos un crecimiento ordenado y con el acompañamiento de las obras de infraestructura necesarias para tener mejor calidad de vida, ¿no? ¿Qué novedades hay sobre las 33 viviendas? Yo sé que todos los días es una problemática de cualquier municipio, el déficit habitacional, que por suerte aquí en Brinkman, tanto privado como público, se trata de paliar, pero todos los días hay alguien que necesita una vivienda. ¿El caso de las 33 viviendas con este plan nacional? Bueno, estamos esperando ahora la readecuación del convenio. Hemos conseguido que la Nación nos acepte distribuir el 30% que le corresponde al municipio a lo largo de los 10 meses de la ejecución de la obra y nos haga un adelanto financiero para poder comenzar. Nosotros teníamos esperanza de poder vender parte de los lotes que el municipio tenía, pero bueno, la situación económica no ayuda y se dificulta mucho juntar ese dinero, ¿no? Razón por la cual, a los fines de no seguir esperando, le hicimos un planteo al Ministerio del Interior, a la Secretaría de Viviendas, y llegamos a un nuevo acuerdo que lo está determinando el área de legales en este momento, para firmarlo en los próximos días, que nos permita desembolsar ese 30% que le corresponde al municipio y que son alrededor de 12 millones de pesos a lo largo de los 10 años de la ejecución de la obra. Así que ha sido una negociación ardua, pero que llegó a buen término y resta solamente la firma del acuerdo. La idea de planificación, digo, pregunto, ¿no? Desde lo íntimo del municipio es no comenzar con las 33 al mismo tiempo, sino hacer, digamos, grupos de viviendas, comenzar con grupos de viviendas. No, no, la idea es comenzar con las 33 viviendas. Es una obra, sí, de infraestructura importante y, bueno, la idea es llamar a licitación para que una o dos o tres empresas se hagan cargo de la construcción de las mismas y, bueno, y terminarlas en tiempo y forma. El cronograma de trabajo prevé 10 meses, así que, si Dios quiere, en un año tendríamos ya las viviendas, ¿no? ¿Futuro hospital? Bueno, estamos llamando a licitación ahora, la semana próxima y, bueno, ya la provincia comenzó a desembolsar los fondos, ya está listo el pliego, así que ni bien pasen las elecciones, paso, debido a que no podemos hacer actos de gobierno, se va a llamar a licitación para, tanto para los materiales como para la mano de obra, para la construcción de este importante obra de infraestructura y de servicios. La mañana, Hernán, estuvimos en Arroyito, fuimos invitados a participar de la inauguración de una clínica privada, la clínica regional de Arroyito, una clínica de última tecnología y, bueno, yo le agradezco en realidad a las autoridades que nos invitaron a participar de la misma porque le permite a uno ver siempre la posibilidad de mejorar y tratar de prestar el mejor servicio posible en materia de salud, ¿no? Así que esperemos que en el término de un año, 15 meses, estemos nosotros inaugurando nuestro hospital municipal, ¿no? Doctor, yo sé que lo repite y lo repite y lo repite y usted tiene certidumbre sobre esto, pero la gente se pregunta, porque estamos hablando de una gestión que termina el 12 de diciembre, que comienza otra para la cual fue electo por un alto porcentaje de votos y aparece esta oportunidad en la lista de candidatos a diputados nacionales de integrarla y que, bueno, usted ya ha comenzado la recorrida y que de esto vamos a hablar, justamente hablaba de Arroyito. Y la pregunta, la consulta recurrente es, ¿qué va a pasar con Gustavo Tevez después de esta candidatura a diputado nacional? ¿Va a seguir rigiendo los destinos de Brinkman? Es como que la gente, no sé, tiene incertidumbre, es decir, ¿qué va a pasar si nos deja? ¿Qué es el tema? No, bueno, mire, nadie es imprescindible, todos somos imprescindibles, pero... Pero hay confianza en ustedes, ese es el tema. Sí, pero bueno, bueno, no, yo, que se queden tranquilos me van a tener que aguantar cuatro años más, si Dios quiere, me da salud y me da vida. Y yo estoy en la lista de candidatos a diputados o de precandidatos a diputados nacionales acompañando a quienes seguramente van a ingresar al Congreso Nacional, como Carlos Gutiérrez, como Claudia Martínez, como Oscar González, personas altamente capacitadas para estar en esos lugares. Y bueno, y creo que hemos tenido el honor, como comunidad o como ciudad, que nos hayan tenido en cuenta a los fines de conformar una lista de candidatos, ¿no? Que, bueno, estoy en el séptimo lugar, yo les digo tranquilos porque no entro ni a gancho, pero sí estamos para formar un equipo de trabajo y acompañar a quienes vayan a ocupar esos lugares en la Cámara de Diputados, sabiendo que van a ser personas que van a defender los intereses de nuestra provincia. Yo siempre, Hernán, digo, espero poder terminar los próximos cuatro años, cumplir con el compromiso que asumí con los brinmanenses y luego volver a mi estudio jurídico y esperar a que me llegue la jubilación para poder aprovechar todos los viajes del centro de jubilados y poder viajar y disfrutar de los viajes y de conocer lugares. Así que vamos a estar trabajando muy fuertemente en los próximos cuatro años para que Brinman siga creciendo, ¿no? Y esta participación mía en esta lista de candidatos a diputados es a los fines de poder conseguir más cosas para Brinman, de poder conseguir más relaciones institucionales para que nuestra ciudad siga creciendo. Y nosotros podamos, desde el gobierno municipal, ir acompañando ese crecimiento con obras de infraestructura, con distintos programas sociales, con principalmente obras que le traigan mejor calidad de vida a los brinmanenses y que proyecten a Brinman a seguir creciendo. Ese es nuestro gran desvelo, digo nuestro gran desvelo porque es el mío y el del equipo de trabajo que hoy me acompaña. Y vamos a ir trabajando en ese mismo sentido, ¿no? Ese fue el compromiso asumido y lo vamos a cumplir si Dios quiere. De eso no tengo duda, porque es el objetivo claro que usted tiene, pero paralelamente en esta recorrida que usted está haciendo por el departamento, más allá de lo que es la Ruta 1 y el circuito que habitualmente usted, digamos, concurría, que es el de intendentes, usted también está siendo conocido en otros lugares. Y a la vez me parece que hay un objetivo paralelo también del gobierno provincial, teniendo en cuenta que usted se ha convertido, quiera o no, un referente del departamento de San Justo. Por lo cual, esta recorrida seguramente también tendrá otro objetivo también el gobierno provincial, a futuro estoy hablando, ¿no? De que usted se vaya conociendo y que también, no sé, en cierta forma, tal vez midiéndolo a usted también, ¿no? Sí, yo creo, mirá, que nuestro partido hacemos por Córdoba, Unión por Córdoba en su momento, le va dando permanentemente la posibilidad a distintos dirigentes de ir formando parte de las listas o ocupando lugares en el gobierno. Y que, bueno, esta vez, para esta lista específicamente me tocó a mí y seguramente en otras oportunidades le ha tocado a Martín Giorgior, a Manuel Calvo, a Germán Prato, a Graciela Brarda, ahora a Ramón Girardi y a Alejandra Piasco. Y seguramente en futuras listas van a aparecer otros nombres de otros intendentes que también tienen muy buenas gestiones, ¿no? Usted sabe que tiene una buena imagen también a nivel departamental. Sí, sí. ¿Lo sabe eso? Sí, sí, pero somos un equipo de trabajo, Hernán. Somos un equipo de trabajo en donde nos complementamos muy bien entre los intendentes, presidentes comunales, concejales y tribunos de cuentas y, por supuesto, los legisladores del departamento que permanentemente nos acompañan. De esa forma es mucho más fácil llevar adelante las gestiones, ¿no? Y yo, en eso, la imagen creo que se construye trabajando en equipo hacia adentro, hacia adentro del gobierno y hacia afuera con el resto de los gobiernos municipales de la zona, ¿no? Así que, y estoy por supuesto dispuesto siempre a colaborar y acompañar a quien en el futuro le toque encabezar una candidatura, ¿no? Por hoy los intendentes son pilares fundamentales. En esta elección nacional, ya sea para definición de presidente o, en este caso, la lista corta de diputados, son fundamentales porque desde allí se construyen las bases, por ejemplo, del gobierno provincial más allá de la gestión, pero también del gobierno nacional y por eso me parece que están yendo a nivel país, ¿no? Por los intendentes también porque son pilares de poder sostener, digamos, a un gobierno provincial o nacional, ¿no? Sí, sí. Se han convertido en eso, digamos. Sí, principalmente en el trabajo en conjunto y creo que en nuestra provincia, al menos, los municipios adquirieron importancia debido a dos cosas que son fundamentales. Primero, el gran gesto que tuvo el doctor de la Sota cuando a días de haber asumido su primera gobernación le hizo un plan de refinanciación a todos los municipios que le permitió volver a manejar fondos para proyectarse en cada lugar, con obras, con programas, con servicios. Y dejaron de recibir coparticipación cero. Ese creo que fue el primer gran punto que tuvo la recuperación de la figura de los municipios. Y el segundo, el permanente apoyo y acompañamiento desde el gobierno provincial con distintos programas y con la existencia de fondos específicos que permiten realizar obras. Entonces, si el municipio está bien administrado, el pueblo tiene que conseguir todas las cosas que van a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Y creo que hemos aprendido en la provincia de Córdoba a trabajar de esa forma, lo cual nos da tranquilidad a los habitantes del interior y también le da tranquilidad al gobierno provincial de que los fondos que se envían terminan beneficiando a quienes tienen que beneficiar. Ya para ir cerrando, en esta recorrida que está haciendo, porque lo invito la semana que viene a que esté nuevamente con nosotros y hablemos ya en sí de las PASO, pero en esta recorrida que está haciendo, ¿cuál es, digamos, el termómetro que usted tiene para estas PASO, hablando de esta lista corta de Hacemos por Córdoba, que no va adherida a ninguna fórmula presidencial? Bueno, es una elección un tanto compleja para una lista que no tiene candidato a presidente, cuando todos los ciudadanos tenemos en nuestra cabeza quién va a ser el próximo presidente, ¿no? Y, por otro lado, creo que hay que tratar de transmitir de que el próximo Congreso Nacional, de acuerdo a lo que dicen las encuestas que se manejan, no va a tener mayoría absoluta de ninguno de los partidos políticos. Va a ser un Congreso Nacional en donde se van a necesitar dialogar, acuerdos, consensos, principalmente respeto hacia los demás, y en eso creo que los diputados de Hacemos por Córdoba, los de la lista corta, han sabido dar muestras de ello, no solamente porque lo dicen, sino porque se ha gobernado la provincia de esa forma en los últimos 20 años, con acuerdos, con consensos, incluyendo a distintos sectores de la vida política, social, económica, religiosa de Córdoba, y es a lo que los cordobeses nos hemos acostumbrado. Entonces, estos diputados que asumen por Hacemos por Córdoba, nos van a garantizar ese diálogo y, principalmente, garantizarle la gobernabilidad al próximo presidente, sea quien sea, para que nuestro sistema democrático se siga fortaleciendo. Yo creo que en eso estamos trabajando y estamos tratando de hacerles llegar esa garantía a los ciudadanos de la provincia de Córdoba, yo específicamente del departamento de San Justo y del departamento de Río Primero, para que al menos nos tengan en consideración y, en la medida de lo posible, nos acompañen con su voto. Muchas gracias a ustedes y a la audiencia. Dejamos descansar un poco de lo que ha sido la jornada de hoy.